Hay muchos hoyos, mira, estos son hoyos de víboras, mira, mira, yo no estoy inventando nada, absolutamente nada, mira, estos son los hoyos de víboras, sí, y de tu ropa, y empiezan a salir a las 7, ¿quién revila a la niña? Mira, ahí está otro hoyo, mira, otro, ¿vienes ya con la niña? Vamos a ver si no te dejan sin nada, ¿las víboras eso les gustan? Se lo comen completito, ¿dicen? Pero la subida no es tan fácil, está un poco complicada, ¿me llevo a hotel? Sí, ¿me la llevo? Este fue un viaje hecho realidad, dicen que esto es un viaje imposible, dicen que es un viaje imposible, todavía no acabamos. Ay, mira, qué hermoso, mira, qué hermoso, mira, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué padrísimo está. Ahorita vamos a la choza y nos dormimos. ¿A bañar? Sí. Ya va a ser noche para ir a la playa de allí. Estos son los escalones que tenemos que subir. No es tan fácil. ¿Verdad? Bueno, díganle ya. Mira, está bien. ¿Qué tiene más? Ya, de cada pedazo. ¿Ahí se me dio? Está ruido, ya se va. ¿Dónde está? Ya, ya. Mientras no te salga de las gigantes que me salieron a mí, me dijiste. Las grandototas negras. Que no se llaman la garbija, sino en otro nombre. Iguanas, dices tú. No, no son iguanas, me dijo mucho otro nombre. Ah, las otras. Sí. Pesadotas grandototas. La bajada, ma. La subida ya no tanto. No, ahí está la orillita. Floja. Se cayó el cemento. Ay, carajo. Son más de los escalones del salto del Yufán, ¿no? Ay, no sé. Pero son demasiadas. Para rebajar algo de todo lo que hemos comido, ¿no? Sí. Y ahorita de seguro te va a estar esperando, don Fernando, con pescaditos fritos. Tortillas veces en mano, cabello. Ay. Todo lo que nos falta. Ya, Chero, ya no te pares. Ay, ya no me despedimos bien. Ya se estaba haciendo de noche. Yo voy a manejarle la bajada. Ay. La padre está bajada y cumplió. Bien padre. Ahí te sientas para que agarres la niña y yo ya me calcé. Sí, yo ya me calcé. El hincharo. Luego, te estoy filmando. Pues ya, sí, ya quiero hacer. Ahí llegamos. A ver, ¿quién me ayuda? Yo ya me cansé de cuidar el hincharo. No aguantes nada. No, es que no me vengan. Me tomo por la cámara y la tengo mojando. Ay, yo, ay. Ay, yo la voy a sentir. Ay. Ya llegamos casi. Pues ya hace falta hacer ejercicio. No habíamos hecho nada de ejercicio. Nada más en el caminata andamos. No digo por el ejercicio, digo que se va a hacer de noche. Por eso. Pero tú sabías que ya era tarde. Dale, Isma. Camínalo por acá. Aquí ya no está peligroso, mamita. Ahí está la camioneta, ahí adelante. Ahí está, mírala. Corre, porque si no nos van a atacar los pajarracos, las águilas. Corre muy claro. ¿Qué dices? La anguila. Ay. ¡Está asusté! ¡Ay! Era una hojita. ¡Una hojita! Tú me espantaste o de ti. O de ti o alita perciosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gritaste tú primero. Pensé que dieron una iguana. Esos animales me dan miedo. Ay. Oigan. No, me asusté por la ojita. Porque me llamas que es un animal bien oscuro. Bueno, mañana. Hay que estar así. Sí, se va por aquí. Claro, tú ves. Es bonita esta playa, además. Está todo. Hola. Hola. Están los baños grabando. Todo. Hola. No. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No. ¿Qué? No. Ya. No, no. 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 Están en las ruedas muy crudas. Está bonito el pasto, mira aquí. Sí, porque mira, hay baños. Se ve que sí los ocupan. Solo los que tienen ellos. Son otros. Solo los que tienen ellos, no los militares. Porque mira aquí. No, ellos tenían allá su campamento. Mira, ahí se ve que ya se estuvieron ocupando. El día está limpio. Abre su puerta. ¿No están ninguna puerta abierta? No. Es la gallina, no la voy a matar. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿En cuál duerme? En casos de campanita. Gracias. Me he dormido. Y esto es otro. Puro bosque. Son los nocturnos y papas claman.